Yo, ha, Esconesay, Big Dog y MC Feeling, LPM Clan Loca familia con el 187, mi código viene fuerte, nos acompaña a la muerte Soy el mismo y no he cambiado, en mi trabajo estoy enfocado Las críticas no me han preocupado, sé bien que lo que hago les ha calado Sigo en lo mío sin cambio de nada, conozco a gente mal hablada Me miran y me dan la mirada, me vale madre si mi música no le agrada Hago la conecta con puro real, para crear un buen arsenal Las críticas no me hacen sentir mal y que le quede claro carnal El falso amigo no lo toma en cuenta, solamente llega cuando estoy en la meta Pinche morro ni se entre meta, así cuando empecé me sacaba la vuelta Solo llego por hipocresía, si años atrás nadie me creía De que este sueño algún día lo lograría, me dicen que no voy a lograr nada Todas tus críticas las mando a la chingada No me comparo con ninguno, lucho para ser el número uno Me gusta trabajar a mi manera y que se vaya la verga la gente culera Neceso suerte porque la van a ocupar y quiero verte para enseñarte a cantar Neceso suerte porque la van a ocupar y quiero verte para enseñarte a cantar Escucho muchos ratos que dicen que son bien fieras y cuando se requieren nunca brincan a la guerra Un hijo de perra no habla de lo que hace, yo sigo transparente y sin usar disfraces Sé lo que pase, mantengo la frente en alto, yo vengo de abajo por eso no me relajo Me cotizo mi trabajo, no pienso tomar atajos en el rap, soy necesario como la cocina al ajo Y afortunadamente me siento fuerte, tener la mente fría y la sangre caliente No concuerdo con la gente que critica sin motivo, les hace falta huevos para vivir lo que he vivido De un modo muy pasivo, les digo esto compadre, con mucho respeto, chingas a tu madre No voy a callarme, siempre digo lo que siento, todos quieren un amigo pero nadie sabe serlo Difícil de creerlo pero ves la realidad, de frente te saludan y de espalda hablan mal Eso ves normal, de beso yo soy testigo, ten muy cerca a tus amigos pero más al enemigo Neceso suerte porque la van a ocupar y quiero verte para enseñarte a cantar Yo estoy entrado, de la calle soy soldado, me van a ver bien parado, nunca jamás derrotado Puro sicón, mentiroso y criticón, si salgo de mi cantón, es para tumbar su avión No se cansan de ser clon, y quieren venir a decir como debo vivir para sobresalir Pues tuve que fluir y no solo mentir, tienes que luchar para sobresalir Es el Big Dog junto con el conejo, esta mierda se prendió Es Monterrey y también la piedad como de que no Les deseo suerte porque la van a ocupar Y quiero verte para enseñarte a cantar Y deseo suerte porque la van a ocupar Y quiero verte para enseñarte a cantar Desde Monterrey a Michoacán